El dulce mensaje de Flor Vigna Nico Chiato, con vos me duermo feliz et Flor Vigna vivió un año muy intenso y lleno de polémicas La joven actriz tuvo un rol protagónico en Mi hermano es un clon, la serie del 13 que no tuvo el éxito esperado Por esa ficción tuvo que renunciar al Bailando 2018, situación que la puso en problemas con Marcelo Tinelli Además, la blonda tuvo un largo cruce con Laurita Fernández, debido a la foto que subió junto a Nicolás Cabré En medio de tantas situaciones muy duras, la bailarina se refugió en los brazos de Nicolás Chiato, su pareja desde hace más de cuatro años Aunque a principio de año hubo un breve periodo de distanciamiento entre ellos, es evidente que tienen una de las relaciones más idílicas y fuertes de la farándula argentina De hecho, cuando ocurrió la pelea con Cabré y Laurita, Ochiato defendió a su pareja Nunca le digo nada a Flor porque es su laburo Son los personajes de la novela, chicos, por favor Yo creo, es su laburo y me parece perfecto que promocione la novela Yo, como siempre, tengo total seguridad en ella, como ella conmigo porque me la da y estamos muy bien, explicó Los Ángeles de la mañana Entiendo su trabajo como ella también entiende el mío cuando tengo que presentar a alguien y decir que es una mujer hermosa Y son nuestros laburos Flor está actuando y muy bien, y estoy feliz de que le vaya tan bien y jamás me metería con eso No hablé con Flor del tema, para nada hablamos de otras cosas, no de eso, declaró, dejando en evidencia la confianza que se tienen Ahora, fue el turno de la bella intérprete para devolverle todo el amor y el apoyo Debido al cumpleaños del conductor radial, la modelo le dedicó un dulce y amoroso mensaje en Instagram Con vos me río hasta que me duele la panza Con vos mis problemas se minimizan Y tus consejos me acarician Con vos duermo feliz y me despierto aún mejor Felices 26 años, bonito mío, escribió Flor al pie de una foto donde ambos aparecen abrazados y muy sonrientes De hecho, cuando ocurrió la pelea con Cabré y Laurita, Ochiato defendió a su pareja Nunca le digo nada a Flor porque es su laburo Son los personajes de la novela, chicos, por favor Yo creo, es su laburo y me parece perfecto que promocione la novela Yo, como siempre, tengo total seguridad en ella, como ella conmigo porque me la da y estamos muy bien También, explicó Los Ángeles de la mañana Entiendo su trabajo como ella también entiende el mío cuando tengo que presentar a alguien y decir que es un mujer hermosa Y son nuestros laburos Flor está actuando y muy bien, y estoy feliz de que le vaya tan bien y jamás me metería con eso No hablé con Flor del tema, para nada hablamos de otras cosas, no de eso, declaró, dejando en evidencia la confianza que se tienen Ahora, fue el turno de la bella intérprete para devolverle todo el amor y el apoyo Debido al cumpleaños del conductor radial, la modelo le dedicó un dulce y amoroso mensaje en Instagram Con vos me río hasta que me duele la panza Con vos mis problemas se minimizan y tus consejos me acarician Con vos duermo feliz y me despierto aún mejor Felices 26 años, bonito mío, escribió Flor al pie de una foto donde ambos aparecen abrazados y muy sonrientes De hecho, cuando ocurrió la pelea con Cabré y Laurita, Ochiato defendió a su pareja Nunca le digo nada a Flor porque es su laburo Son los personajes de la novela, chicos, por favor Yo creo, es su laburo y me parece perfecto que promocione la novela Yo, como siempre, tengo total seguridad en ella, como ella conmigo porque me la da y estamos muy bien, explicó Los Ángeles de la mañana Entiendo su trabajo como ella también entiende el mío cuando tengo que presentar a alguien y decir que es un mujer hermosa Y son nuestros laburos Flor está actuando y muy bien, y estoy feliz de que le vaya tan bien y jamás me metería con eso No hablé con Flor del tema, para nada hablamos de otras cosas, no de eso, declaró, dejando en evidencia la confianza que se tienen Ahora, fue el turno de la bella intérprete para devolverle todo el amor y el apoyo Debido al cumpleaños del conductor radial, la modelo le dedicó un dulce y amoroso mensaje en Instagram Con voz me río hasta que me duele la panza Con voz mis problemas se minimizan y tus consejos me acarician Con voz duermo feliz y me despierto aún mejor Felices 26 años, bonito mío, escribió Flor al pie de una foto donde ambos aparecen abrazados y muy sonrientes Gracias por ver el video